Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Atención a todos los espectadores de YouTube. En Israel, las protestas contra la reforma judicial han vuelto a estallar con fuerza. A pesar de que el gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la medida hasta finales de julio, las manifestaciones continúan en todo el país. Según los medios locales, se trata de las primeras manifestaciones que se han llevado a cabo después del anuncio del aplazamiento. Los organizadores de las protestas han prometido continuar movilizando a la gente hasta que la reforma sea cancelada por completo. Algunos de los manifestantes en Tel Aviv vistieron disfraces de miembros de la Guardia Nacional, el organismo de seguridad que podría ser creado si se aprueba en la próxima reunión del gabinete. Los participantes marcharon por la ciudad al ritmo de la Marcha Imperial, de la Guerra de las Galaxias. En las últimas semanas, Israel ha sido escenario de movilizaciones masivas que expresan rechazo a esos pasos. El proyecto de reforma prevé otorgar al Ejecutivo israelí una influencia decisiva en la selección de jueces, así como limitar el alcance de la Corte Suprema para derogar leyes o fallar en contra del gobierno. Los críticos consideran que esto debilitaría en gran medida la independencia del poder judicial, dado que la nación hebrea no tiene una constitución escrita, sino solo una comisión del parlamento, controlada por la coalición gubernamental, para dirimir estos asuntos. En total, están previstas manifestaciones en 150 localidades de todo el país, y se espera una gran asistencia. La reforma judicial ha generado una gran controversia en Israel, y muchos ciudadanos están preocupados por los cambios que esta podría traer al sistema judicial. A medida que la situación continúa evolucionando en Israel, estaremos atentos para mantenerlo informado de todos los detalles importantes. No se pierda nuestras actualizaciones para obtener más información sobre este importante tema que está siendo discutido en todo el mundo. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.